Recordarles entonces cuáles son las células permitidas el día de hoy para salir a abastecerse o hacer diligencias de carácter importante y obligatorio como lo permite el decreto presidencial. En Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón, es decir, el área metropolitana de Bucaramanga, hoy lunes rige el pico y placa desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, pico y cédula desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, para las células terminadas en 1 y 2. Mañana martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Entonces hoy lunes la cédula terminada en 1 y 2. Tiene habilitada la salida para abastecerse y hacer cualquier diligencia de tipo obligatorio. En Cúcuta y su área metropolitana, entonces también como lo informó el alcalde hace algunos minutos, de igual forma que en Bucaramanga, hoy lunes cédulas terminadas en 1 y 2, martes cédulas terminadas en 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. Hoy lunes entonces cédulas terminadas en 1 y 2 y en ambas ciudades, en ambas capitales de departamentos, las restricciones total sábados y domingos para abastecerse, únicamente permitidos los domiciliarios. ¡Gracias!